¿Un llamado para la población, para las llamadas falsas que se realizan, especialmente en estas épocas de fin de año? Sí, le haríamos un llamado a las personas que a veces nos realizan llamadas falsas. Le están quitando la oportunidad a una llamada que verdaderamente necesita ese servicio. Hay niños que hacen llamadas molestando al personal que estamos atendiendo llamadas. Entonces le realizamos también a los padres de familia, personas adultas que a veces se dedican a estar realizando llamadas falsas hacia nosotros. ¿Por qué me estás maltratando? Si yo no te he hecho nada. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué llamas a los bomberos? ¿Un pisto en el banco? ¿Y qué tengo que ver yo con ese dinero en el banco?